Con su permiso paisano Quiero cantarle a mi pueblo, del cual no me he de olvidar Aunque me encuentre muy lejos, siempre lo he de recordar Quiero cantarle a mi pueblo, del cual no me he de olvidar Aunque me encuentre muy lejos, siempre lo he de recordar Donde quiera me preguntan, oiga, ¿de dónde es usted? Mi pueblo negarlo nunca, soy de mero Cuauhteté Donde quiera me preguntan, oiga, ¿de dónde es usted? Mi pueblo negarlo nunca, soy de mero Cuauhteté Y saludando a sus barrios, La Laca, Las Flores, La Villa Barrio Primero, Chomulco, Loma Bonita, Techal y Cantarrana Ya no hay palmeras hermosas, como le cantó Guerrero Pero hay mujeres preciosas, también amigos sinceros Ya no hay palmeras hermosas, como le cantó Guerrero Pero hay mujeres preciosas, también amigos sinceros Ahora pueden admirar, dos iglesias frente a frente La capilla y la parroquia, donde rezan sus creyentes Primo, si vas a Acapulco, le cuentas a la bocana Que en el barrio de Chomulco, ya parió tu prima hermana La que ha de sembrar el surco, de la justicia mañana Así lo dijo, el poeta que nació Al pie del cerro Pelón, Rubén Mora Gutiérrez Ya me despido paisanos, pero pronto volveré Para estrecharle la mano, si Dios quiere aquí estaré Ya me despido paisanos, pero pronto volveré Para estrecharle la mano, si Dios quiere aquí estaré Donde quiera me preguntan, oiga de donde es usted Mi pueblo a negarlo nunca, soy de mero Cuauhtepéc Donde quiera me preguntan, oiga de donde es usted Mi pueblo a negarlo nunca, soy de mero Cuauhtepéc